Bueno, 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 buenos días. Hoy vamos a tener sonido ambiental. Hoy tenemos sonido ambiental. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y por qué? Vamos ya, otra más, pero este no se lo da. ¿Por qué suena así? ¿Por qué esta? Porque estamos en el mirador de Ángel Nieto. El mirador de Ángel Nieto que vamos a haceros un vistazo. Está aquí un grupo verde, un poco más arriba. Aquí lo tenéis. Homenaje al grande. 12 más 1. La verdad que es un buen mirador porque le han puesto una... Vaya cagada. Mamá, no me llames ahora. Total, que estamos aquí, que aunque parezca mentira, aún no habíamos venido. Hemos pasado mil veces por aquí, pero nunca nos hemos parado. Yo ya había poca gente y bueno, pues hemos venido por aquí. Y simplemente queríamos recordaros que yo creo que esto es una parada obligatoria para todos los moteros. Una foto, ver el escorial. Sí, sí, sí. Hay muy buena vista. Además hoy hace un día estupendo. Un día estupendo, estupendo, estupendo. Y poco más. No tenemos mucho más. Sí, pero hay una banderita de España. Lo de esto que está hecho en piedra, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que está fenomenal. Un metal ahí con una pinturita. Unas flores. Yo lo de las flores no sé si es que lo mantienen o lo traerá alguien eventualmente. No, está bien. Lo trae alguien, seguro. Lo trae alguien, sí, ¿no? Ya está. Y lo único que echamos en falta aquí por poner una pega, porque siempre ponemos pegas, es el parking. Claro, sitio no hay. Pero vamos, que hay una cosa para dar la vuelta, que la veis ahí donde están esos coches y las motos y poco más. O sea, que si un día venís, por ejemplo, venís en un autobús, pues no es el sitio. No es el sitio donde vayáis a poder poner nada. Hay que avisar también al que trae las flores para que recoja la basura, porque está llena. Sí, y luego hay alguien que ha puesto ahí, si lo veis... Aquí. Aquí hay algo de Belén. Así que... A conocer Belén de Santa María de la... Si quieres poner una pegatina. Tenemos pegatinas. ¿La ponemos en el banco? Porque lo de Ángel Nieto... ¿Queréis que pongamos una pegatina? La de Ángel Nieto no se puede tocar. No, no, no. Hay que ponerlo en el banco. Eso respeto, pero en el banco se puede poner perfectamente. Vale, pues vamos a poner una pegata. En el que mira, ¿no? Hacia el banco. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que se está yendo la conexión, me dicen por aquí. Sí, ok. Mari, se va la conexión, ¿no? Ahora conectamos, ahora conectamos. ¿Te interrumpes desde el plato de radio? Ahora interrumpimos en el plato de radio. ¡Ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos! Ya tenemos ya... Es que ¿sabéis qué ha pasado? Que es que tenemos múltiples conexiones en directo. Ahí está. Ahí está la pegata. Ahí está la pegata. Esta no tiene letras. No tiene letra, pero es el logo que lo vimos. A ver otra vez. ¡Banda Sonora! ¡Banda Sonora! ¡Ahí vamos! ¡Banda Sonora! ¡Banda Sonora! ¡Banda Sonora! ¡Banda Sonora! ¿La llevamos así o no? Hombre, así está más protegida. Se va a poner saliva. Esto siempre ayuda. Con saliva entra todo. Siempre. Tú sabes lo del bicho, ¿no? La compaciencia y saliva del patisano que te lo piden. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está! Ahí está. Ahí ha quedado. Perfecto. Esta es la cara que se nos ve desde la pegatina. Desde aquí. Buenos días a todos. ¡Qué bien! Estas gafas son horribles. Hemos pegado la de gasógeno también, pero no pega bien. A ver, a ver, a ver. ¡Coño! Esto es muy suena, ¿no? ¡Adiós! Parece que la señal está para esto, pero bueno, bien. Así que nada, que simplemente era eso, que tenéis que es parada obligatoria, que vengáis por aquí, que nada, hay que ver la fotito. Hay que tener un respeto a este señor, eso está claro. Y bueno, luego os tomáis el típico café que os vais a tomar siempre en la Cruz Verde. Exacto. Que si no, le va a quitar nadie. Bueno, bonito y barato. Y mañana damos las uvas. Mañana damos las campanadas. Mañana damos las uvas. Mañana damos las campanadas. Madre mía. No sé si lo hemos dejado claro, habrá que ponerlo a no ser lo más. Por la diferencia horaria. O sea, realmente va a coincidir con el cambio de año en Los Ángeles, creo. Porque es a las 11 de la mañana. Eso es. Sí, sí, claro. A ver. Esto es como todo. Tenemos que cuadrar el tema. Pero bueno, que las vamos a dar. No sabemos si vendrá Pedroche. Ahí estamos. Estar atentos. Estar atentos. Y... ¿Sabes? Si viene, viene con vestido. Si viene ese vestido, ya sería la hostia. Si no, pues traemos a Jorge Javier y ya está. Enhorabuena, chicos. Pasado muy bien. Hasta luego. Que se va tarde ya.